El mexicano Abraham Anser se sacudió el segundo lugar en el RBC Harry Tank, con un hoyo en uno, esta mañana, apenas en su primera vuelta de la ronda 1 del Travelers Championships. El Tamaulipé convocó su bola en el par 3 de la bandera 16 desde el T de salida, 155 yardas, para su primer Hauling One dentro del PGA Tour. Anser salió en los primeros grupos de la mañana en el certamen. Ese impacto lo colocó momentáneamente entre los 10 primeros lugares del torneo. El tricolor vive un buen momento dentro de la máxima categoría. Hace apenas cuatro días en Carolina del Sur, quedó en la segunda posición del RBC Harry Tach y se quedó a un golpe de forzar el desempate con Webb Simpson. Ahora, con este hoyo en uno, regresa una inyección de confianza para el tamaulipeco, quien se encuentra en el lugar número 24 del ranking mundial.